¿Qué tal a todos? Ustedes de nuevo y bienvenidos a lo que es nuestro curso de educación artística. Me alegra verlos. ¡Wow! Está rápido, ¿verdad? Ya se nos va pasando lo que es nuestra tercera unidad, ¿verdad? Qué alegre pasarlos con ustedes, aunque sea a la distancia, ¿verdad? Bueno, nuestro tema de hoy se llama lo que es la actuación, ¿verdad? Ustedes ya han tenido experiencia conmigo de un año. ¿Cómo fue la actuación del año pasado, verdad? ¿Cómo ve que usted se organizó? ¿Cómo se ensayó? ¿Cómo se llevó a escena? Entonces, ahí no hay ningún problema. Ustedes saben más que todos cómo se hace, ¿verdad? Ya saben cómo, qué llegan. Han hecho ustedes guiones, han actuado y todo. Es lo bonito. Pero ¿qué vamos a ver hoy sobre lo que es la actuación? Y no sé si es la definición que va en lo que es su guía de trabajo. Dice lo siguiente. Dice, la actuación. Actuación es el trabajo realizado por un actor o una actriz al representar un personaje en una obra teatral, cine tomográfica o de otro tipo. ¿Se dan cuenta ustedes que muchas veces con nosotros estamos en una obra de teatro? Más que todo, Rapito no piensa, ah, es tal cosa y eso es... No, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que cambiar esa particularidad o esa definición sobre lo que es el teatro. Nosotros tenemos que saber. Nosotros tenemos que ir entendiendo que muchas veces el teatro es otra cosa, ¿verdad? Al momento en que estemos actuando. Bueno, recuerden, ¿verdad? Estuve viendo lo que era un guión teatral. Ustedes lo hicieron. Al momento en que ustedes lo hicieron, se dieron ustedes cuenta. Además que todo, cuando se iba haciendo, se iba redactando, había que ir poniendo diálogos, había que ir poniendo todo. Y ya tenía nuestro guión, venía lo que era lo más importante. ¿Cómo lo íbamos a llevar a la escena? Bueno, cuando ustedes se dieron cuenta que estaban en escena, ustedes empezaron a actuar desde cuando empezamos a hacer los ensayos, ¿verdad? Se empezó poco a poco. Primero solo los diálogos. Ya luego después de los diálogos, podemos hacer ya lo que nosotros llamamos ya a poner una escena o como nosotros decimos, ya actuar de verdad, ¿verdad? Y a veces, en la medida de las actuaciones, como que se reía uno, ¡wum! Se reían todos. ¿Qué estaba pasando? Que como que se estaban divirtiendo en el momento de estar actuando. Aunque se dijeran, no problemes que actuar es bien feo. Pero para reírse, si no, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Se estaban divirtiendo en el ámbito teatral. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ir conociendo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir sabiendo eso. Y sobre todo, nosotros tenemos que ir descubriendo cada paso, descubriendo cada vez que nosotros estemos actuando de una diferente manera. Entonces, ya quiero que ustedes recuerden. Ya quiero que ustedes sepan, más que todo, que muchas veces al momento de estar actuando, al momento de decir tal cosa, que ustedes vean, que ustedes analicen, que el teatro es una manera muy bonita de poder expresar nuestras emociones. Y más que todo, actuándolo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la actuación es un tema muy importante. Como dice aquí nuestra siguiente definición. Nos dice, en el actor comienza desde una intervisación para conocer el principio de dicho personaje y traerlo de lo más profundo y transformarlo en un personaje integrado. La actuación es descrita como acción hecha por un personaje dentro de la representación. Teatral. O sea, ¿cuánto ustedes? ¿Cómo es que sí es importante, verdad? O ¿cómo es que sí es una base tener todos esos nosotros? Y sobre todo, ¿cómo es que no es una base decir, bueno, esto hay que hacer aquí, esto hay que hacer aquí, para que esto hay que hacer aquí? Eso es lo importante del teatro. Eso es lo bonito del teatro. Que nosotros sepamos y que nosotros conozcamos cómo es el teatro. Y sobre todo, que nosotros sepamos cómo nosotros vamos a ir actuando o cómo nosotros vamos a ir integrando tales cosas en el ámbito teatral. Entonces, yo creo que, ¿qué quiero que ustedes vayan sabiendo? ¿Qué quiero que ustedes vayan entendiendo sobre lo que es una actuación? Y muchas veces, una actuación va a depender de ustedes. ¿Por qué de ustedes? Ustedes pueden tener mejor director, pueden tener el mejor guión teatral. Pero si ustedes no suponen lo que es de su parte en los personajes de esta obra, ¿se dan cuenta ustedes que en el momento de estar actuando no va a quedar bien lo que es una actuación? ¿Por qué? Pero que ustedes, digo, ustedes son los que encarnan, por así decirlo, lo que es cada personaje de esta obra. Si el de la obra habla de un rey y le toca hacer un rey a alguno de ustedes, tienen que comportarse como rey, tienen que actuar como rey y tienen que hablar como rey. Se dan cuenta que muchas veces la actuación tiene cierre y lleva algunas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir sabiendo eso. ¿Por qué? Porque ustedes no se den cuenta, ustedes ya actuaron. Ustedes ya actuaron desde, bueno, entonces, actuaron el año pasado conmigo, actuarían en algún momento en la primaria y sobre todo, desde que ustedes nacieron empezaron para, ¿por qué? Porque eso es lo bonito, ¿verdad? Eso es lo bonito que muchos han actuado, que muchos ya sabemos. Entonces, yo no me acuerdo que haya actuado, profe, van a decir ustedes. Si ustedes se den cuenta, ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque si ustedes se den cuenta, doy un ejemplo claro de mi persona, ¿qué hacía yo con un mantelé? Era uno de esos, así como estos, miren, pero de color rojo. ¿Qué hacía yo? Lo tenía ahí y como que dibujé los escudos de lo que era Superman, y yo me pasaba, como que jugando, corriendo, aunque me haya golpeado, que me haya caído, haya traspado, y sobre todo, si me tiras, hasta una vez un chinchonón me salió aquí, pero ¿por qué? Yo estaba actuando desde mi casa sin saberlo. Yo estaba actuando desde mi casa sin entenderlo. Por eso es que es muy bonito lo que es el teatro, porque viene desde que nosotros éramos pequeños, y seguiremos, 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 ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo bonito de lo que es una interpretación teatral. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean en lo que es la interpretación teatral. Entonces, yo quiero que ustedes vean, yo quiero que ustedes recuerden muchas veces que eso es el teatro, que eso es lo que nosotros vamos a ir viendo en lo que es el ámbito teatral. Entonces, vean, analicen y como que disfruten lo que es el ámbito teatral. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer de tarea? Bueno, la tarea que ustedes van a hacer está bien fácil. ¿Por qué? En la hoja de trabajo dice, Tarea, actuar desde casa y tomar tres fotografías y ponerlas en una hoja creativa que lleve como título mi actuación desde mi hogar. Bueno, ustedes van a ser más y todo. Bueno, si tienen disfraces, sáquenlo. Si tienen gorros, pelucas, lo que ustedes tengan, sáquenlo. Y utilicenlo para hacer esta obra. Tal vez yo no los voy a estar viendo, pero yo confío que ustedes vayan a hacer, o vayan a jugar, o vayan a hacer algo de actuar desde sus hogares, ¿verdad? Entonces, parecen al espejo y empiezan a hacer pasos, movimientos escénicos y todo eso en el ámbito teatral, ¿verdad? Y hacen eso, díganle a sus hermanos, a sus papás, que les tomen tres fotografías, tres fotos, van a tomar ustedes y las van a pegar en una hoja también o carta. Y cuando ustedes lo peguen en una hoja también o carta, ustedes lo pueden hacer para lo que nosotros decimos, puede ser para lo que es una o para, en una hoja también o carta en blanco o iris, ¿verdad? Como, y si usted quiere adornar bien esa hoja, no hay ningún problema. Pero, ¿qué quiero yo ver? Ustedes van a escribirle el título, mi actuación desde mi hogar, fotografía número uno, y ustedes van a escribir una breve definición de esa fotografía, una breve explicación más que todo de qué es lo que ustedes están haciendo de esas fotografías, ¿verdad? Como, si ustedes tienen dudas, preguntas sobre lo que es nuestra clase, no tengan pena, me pueden escribir y yo con mucho gusto estaré respondiéndoles todas sus dudas y preguntas, ¿verdad? Y sin más que decirse, yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que Diosito me lo bendiga. Y sin dudas, preguntas, estoy para servirles, ¿verdad? Y me pueden escribir a través de WhatsApp. Y nosotros nos miramos lo que es hasta la próxima. Bendiciones.